Nos encontramos en la Dirección de Transporte, acá en la Municipalidad de Plaza Huínculo, estamos con la Directora, Marcela Santos. Bueno, comenzamos el año 2023, suponemos que han cambiado un poco los precios, ¿cómo vienen trabajando ustedes? ¿Cómo dan comienzo a este año? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, nosotros al 1 de marzo ya tenemos que hacer la modificación de la tarifa de taxis y de remises, así que bueno, recién en marzo van a tener novedades de los nuevos precios. Hasta ahora los venimos actualizando de acuerdo a lo que dispone la ordenanza. Bien, pero en marzo ya habría un cambio. En marzo ya tenemos actualizado el nuevo. Bien, bueno, comenzando este año, ¿ustedes prácticamente hubo un pequeño receso, digamos, por parte de la Dirección de Transporte o estuvieron al pie del cañón desde el 1 de enero, digamos? Bien, nosotros estuvimos trabajando normal, siempre haciendo atención al público de lunes a viernes, en horario de mañana, así que venimos trabajando normal, todo este tiempo. Por otro lado, bueno, con el tema de los controles, los taxis y demás, ¿qué días se está realizando eso? O depende, digamos, los choferes tienen que traer papel correspondiente y demás, ¿no? La atención al público y la administración viene siendo normal, como siempre. Las infecciones se vienen haciendo de manera mensual, del 10 al 20 remises y del 20 al 30 taxis. Y después los horarios de atención al público siguen siendo del 9 a 13. Y de manera normal, por suerte, vienen colaborando bastante bien los taxistas y los remiseros. Hemos tenido un buen caudal de actualización. Ahora, el 1 de enero, se actualizaron 80 licencias comerciales. Y, por suerte, venimos trabajando de acuerdo y proponiendo también nuevas modificaciones en las ordenanzas. Que eso era algo que venía ya charlando con anterioridad, pero bueno, para este 2023 tenemos varios proyectos para empezar a aplicar. Bien, por último, directora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se le pide a la hora de hacer una inspección a tanto un remis como un taxi? Nosotros pasamos a inspecciones. La planilla de inspección lo que especifica es toda la documentación del titular del vehículo, del chofer, los dispositivos de seguridad que tiene que tener el vehículo y lo que dispone la ley nacional. Muchas gracias.